A partir de los 30 nuestra fertilidad va a disminuir y a partir de los 35 más allá, esa fertilidad va a disminuir de forma sustancial. Muchas mujeres no saben y lo hemos hablado esta mañana, pensamos que esa edad viene mucho más tarde, pero no es así. Disminuye la calidad de nuestros óvulos, disminuye la tasa de fecundación, aumenta la tasa de abortos, el sobrepeso igual. Hay que educar a la mujer, hay que decirle sí, es importante perder peso, pero para tu fertilidad también vas a tener más riesgo de abortos, vas a tener más dificultades para tener un embarazo sano en estas condiciones. Y es nuestro trabajo como ginecólogos ayudar a que sepan que nuestros hábitos de vida tienen un impacto directo también en nuestra salud reproductiva. Utilizar los óvulos de mayor calidad en un tiempo más tardío de nuestra vida, dándonos más posibilidades al final de tener un embarazo si no lo conseguimos de manera natural. Es evidente que esto, y cuando lo hablamos con las pacientes en la consulta, yo creo que siempre les decimos, es el plan B. No porque hagas esto, luego obligatoriamente tenemos que utilizar esos óvulos, hay que intentar un embarazo espontáneo, pero si no funciona, esto puede ser tu seguro de reproducción, entre comillas. La edad ideal, teóricamente para vitrificar, es antes de los 35, nos estamos encontrando con mujeres de 37, 38, 39, 40 a veces que lo quieren hacer. Lo más importante, explicarles qué perspectivas hay si van a utilizar esos óvulos, aquí lo veis. Cuanto más joven es la mujer, menos número de óvulos va a necesitar para poder tener un recién nacido. Y a partir de una cierta edad, sobre todo a partir de los 38 años, esta posibilidad va a caer mucho. Hay que explicarle bien, sí, es una posibilidad, pero no es una garantía. No sabemos si luego utilizando estos óvulos realmente vamos a conseguir ese recién nacido. Gracias. Gracias. Gracias.